Este Mundial que verdaderamente me ha dejado impresionado, no había tenido oportunidad de verlo con esa calma y tan de cerca. Y agradecidos con el cobernador que representa toda esta gran estapa, toda esta gente. Yo le he dicho, esta es una tierra fértil, pero también se requiere. Yo estoy muy alejado de la selección, nunca he estado cerca, no conozco las entrañas, no sé qué esté pasando. Y sería muy injusto en mi parte emitir un papel. Entonces mi opinión es igual de válida de cualquier aficionado. No tiene ninguna valía mayor porque no conozco el proceso, no estoy cerca, ni me interesa estar cerca. Lo que me interesa es construir a través del fútbol, a través de nuestros equipos, para nuestra visión y sus regiones, valor en todos los equipos. Las críticas, porque al final del día eso casi es ser mejor y te provoca hacer, al menos a nosotros como institución, a mejorar en muchas cosas, a estar preparados a lo que viene. Y entendemos muy bien que no tiene institución a la cual la gente volteaba a ver, casi, casi, de alguna manera, diciendo pobrecitos que no han podido ganar en 70 años. Pues hoy han sentido muchos paradigmas y me queda claro que hemos movido el tablero para varios, en su comodidad, en su punto de confort, y lo nuestro es seguir trabajando. Entonces, no tengo que seguir dando declaraciones al respecto. ¡Suscríbete al canal!